Tírala Tírala Un mezcal Nomás Para envalentonarme Quiero sacarte a bailar No me importa a nadie más Ahora quiere que le baile pegadito Por favor ponme un danzón DJ, ponme un danzón Ya no quiere despacito, sé que quiere apretadito, por favor DJ, ponió un beso Mi cuerpo quiere lo que tú tienes Es un impulso que no quiero controlar Y tú me sabes que ya me tienes Se ve de lejos que te mueres por bailar Y ahora quiere que me baile pegadito, por favor ponme un danzón DJ, ponió un danzón Ya no quiere despacito, sé que quiere apretadito, por favor DJ, ponió un danzón Un mezcal no más, para envalentonarme Quiero sacarte a bailar, no me importan los demás Y ahora quiere que me baile pegadito, por favor ponme un danzón DJ, ponió un danzón Ya no quiere despacito, sé que quiere apretadito, por favor DJ, ponió un danzón Mi cuerpo quiere lo que tú tienes Es un impulso que no quiero controlar Y tú me sabes que ya me tienes Se ve de lejos que te mueres por bailar Y ahora quiere que me baile pegadito, por favor ponme un danzón DJ, ponió un danzón Ya no quiere despacito, sé que quiere apretadito, por favor DJ, ponió un danzón Ahora quiere que me baile pegadito, por favor ponme un danzón DJ, ponió un danzón Ya no quiere despacito, sé que quiere apretadito, por favor DJ, ponió un danzón D congrats D congrats Y bien Los